Máscada 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 Vení, vení. ¡Eso! 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 ¡Al diablo se lo mojaba! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Nomón! ¡Ya me besaba! ¡No quiero besarme! ¡No me lo negaba! ¡No me lo dejaba! ¡No me lo dejaba! ¡No me lo dejaba! ¡No me lo dejaba! ¡Muchas gracias! ¡No querrían otra! ¡Gracias! ¡Adiós ropa! ¡Adiós ropa! ¡Adiós ropa! ¡Daminos! ¡Daminos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hula! ¡Mábe! ¿A quién pilló? ¡Pan! ¡Adiós! ¡Pan! 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 No, no hay nada. Cortes comerciales. Va a ir a buscar los combos para bailar. ¿Quién quiere bailar? ¡Los hombres! ¡Los hombres! Los combos para bailar. ¿Quién quiere bailar? ¡Yo! ¿Quién quiere camisa? ¡Yo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá para bailar! ¡Vámonos! 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 ¡Se captuvo la camisa! ¡Vámonos! ¡Mirenla! ¡Estás metido! ¡Miramos! ¡Estás metido de locura! ¡Gardo! ¡Estás metido! ¡Espera la camisa! ¡Se queda acabada el men! ¡No me quiero ver bien! ¡Me duro! ¡Vamos! ¡Síquese ya! ¡Así! ¡Mir Carla! ¡Foto! 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 dice hasta si se le voy a poner la suegra le gusta a hendry dice a hendry 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 la cambra roja eso vamos a ver cómo se conquista ya le estás diciendo suegra mire suegra le está diciendo es que hay un dicho bien raro no chugas ya es mayor de edad no está bien grande mire de mí está grande pero miramos 13 años tiene cuando tenga que dar es a salvador va que si va que es a salvador se come bien no una cosa que le dicen con fleque esa cosa con fleque camarones ahí está mi amor ahí está mi mamá abrazo yo también estoy casada un abrazo de navidad eso oye el cordomelo no que es tan viejo como que es hermana hermana suya no pues si no agarra porque no quiere pero pregúntale no no el de menor de edad te voy a sacar doblados por tres que barbaridad niña pues si entonces Henry pues si Henry que va a ser nada no no puede hacer nada no puede hacer nada si como no va esperame desde aquí te la voy a tomar es una llamada yo va va pues voltea a verbo ahí está ahí viene la navidad disimulemos ahorita disimulemos amigos 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 como el grupo ah todo el equipo a llave 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 Paz, 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 paz. Gracias. Paz, paz. Paz, paz. Paz, paz. Paz, paz. Hola, hola. hola no digan tequila tampoco es la alejandra, necesito una gritona Ale, Ale, Ale Llévate todos los suscriptores para allá para tomar la foto grupal todos los suscriptores, por favor, allá arriba para la foto grupal ustedes allá arriba, la plaga allá arriba y los suscriptores abajo si, ustedes allá arriba mejor ay, qué muchachita llevátelo para Ale, llevátelo empujado llevátelo empujado empujado aquí está el camarón, porque le mandé un beso vaya hola, un besito la troncha taro la troncha taro vamos a ver 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 Ale, Ale, Bo igual te sabes los suscriptores por ahí para tomarse la foto abajo y que los suscriptores si ¿también todo? todos 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 dale, dale, pues fue la gusta o dale ¿qué se hizo? ¿de dónde? allá está ve los suscriptores ven a traerlo ven a ver agarrar de este lado todos los suscriptores para allá, para la foto vaya por favor todos los suscriptores para allá, para la foto me va a reventar el timpon la foto a los suscriptores para allá para allá para allá la foto por favor por favor el bomberito el bomberito el bomberito la foto ahí la foto le metemos la pata ahí hay más hay más todos 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 los auditores para allá. ¡Jálenlos! ¡Jálenlos! ¡Melissa, lléveselo, llévenlo de la mano! ¡Ahí ve! ¡Vaya, sí! ¡Vaya, la foto! ¡La foto, ahí ve! ¡Otro! ¡Y el diablo destapo! ¡El diablo! ¡No, aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Yo también! ¡Todo el que está con teléfono! ¡Todo el que está con teléfono! ¡Vaya allá para la foto! ¡Vaya allá! ¡La foto para todos! ¡No, ahorita! ¡Después también! ¡Aquí hay otro suscriptor! ¡Aquí hay otro! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase! ¡Ustedes pasen, pasen! ¡La foto, la foto! ¡La foto, la foto! ¡Qué están haciendo! ¡Aquí hay otro suscriptor! ¡Chicos! ¡No, ya, no! ¡Véganse! ¡Por allá, por allá! ¡Carmen! ¡Eso, eso! ¡Llévalo! ¡Allá, allá! ¡Llévalo! ¡Allá, allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya la tengo! ¡Allá, allá! ¡Allá, allá! ¡Adelante, adelante! No, no, no! Venga, 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 venga Allá, allá otra vez, allá, allá, ala mira Allá, 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 allá el amarillo con blanco, mira, 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 ya está, mira Para la foto, la foto, vaya, eso, vaya Ahí estamos Venga, venga, para la foto para la foto, después de Chivoleya